La unidad empresarial de base Sierra Maestra, perteneciente a la empresa genética avícola y pie de cría, destaca entre las de su tipo por la eficiencia y altos estándares de calidad en el manejo de la masa. Nuestro objeto social es el mantenimiento y mejora de las líneas puras pesadas del país. Con el objetivo de que un día el país decide criar pollos de cebo, bueno, aquí está la base de donde saldrían los pollos. Hoy contamos con 9.000 animales, de ellos 8.115 hembras reproductoras, que se encuentran hoy al 114% del cumplimiento de su plan de producción. El mayor destino nuestro es a las plantas de incubación nuestra, somos unos bebés con plantas incluidas, que ahí mismo, bueno, producimos el pollo de cebo, que después va para nuestros inicios, nuestras granjas de inicio, hasta que se hace reproductor y es una cadena productiva que se hace anual. Estas líneas puras pesadas demandan de un riguroso manejo y allí en Cierre Maestra trabajan para el cumplimiento de sus planes productivos. Desde Matanzas, Mayar Hernández, Canal Cubano de Noticias.